Yo soy el divorciado soltero, hola, mi teléfono es el 66234, no, yo estoy abierto a cualquier relación maravillosa. Está abierto al amor, ¿no? A todo, a todo el amor. Si es que estamos en Navidad. Bueno, por eso. Cantamos un poquito de esta. Lo que quieran. No, por Navidad. Oh, blanca Navidad sueño y con la nieve alrededor. Blam, blam, blanca. Es un rabbit. Y quimera. ¡Aporrique! Es fantástico, está gustando. ¡Guau! Guau, guau, guau. ¿Tú sabes lo que es estar sentada con ustedes aquí y no pedirles que me canten? O sea, eso es como tener una torta de chocolate en frente y no meterle el dedo. Oye, que me gusta la comparación, es fantástica, la verdad es que está muy bien. Es un tipo fantástico, un genio como actor, como persona y como todo. Ven, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Muchas gracias. Es un placer. Es un placer estar aquí. Y nada, bueno, la verdad que el público de aquí, de Marbella, ha sido magnífico. Lo hemos pasado fenomenal. Y luego han sido una belleza como tú. Eso ya que nos ilumina. Yo creo que somos maturales. Naturales. No, no. No está operado. Mature? Maduros. No está operado. No está operado de los pechos. Maduros. La verdad que, bueno, todavía nos queda muchísimo camino por delante y estaremos siempre ahí mientras que al público le guste Hildivo y ojalá sean otros 20 años más. Hola, somos Hildivo. Y mandamos un beso muy grande a todos los televidentes, oyentes de Show Business. Chao, chao. Un beso muy grande a todos los televidentes que veis Show Business. Es un verdadero placer. Y hasta muy pronto. Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, porque acaben con tanta furia, aleluya. Almost paradise, how could we ask for more? Y no sé, ¿por dónde empezamos? Uff, qué emoción. Qué emoción después del vídeo que acabamos de ver del gran Carlos Marín, que... Es duro. Pero es lo que hay. Perdón, eh. Estás en tu casa. Tú puedes llorar. Además, qué hermoso que puedas llorar por una persona. Bueno, si yo... Es que es muy reciente. Entonces, claro, yo sé que todo el mundo va a decir, otra vez está llorando. Pero es que es muy difícil. Y sé que están pasando muchas cosas, pero... Espérate, ¿dónde está el pañuelo? Bueno, como estamos en directo, no sé, sobre el pañuelo, el pañuelo... Innocent, pero qué... Qué bello poder llorar por una persona a la que has querido tanto. Porque, si me permites... Sí. Y si no, me corriges. Si yo te hago la presentación con ustedes, Innocent, posiblemente la mujer que más ha querido a Carlos Marín. Por supuesto. Hemos estado siempre muy unidos desde que nos conocimos. Y yo creo que he sido su novia, su amiga, su mujer, su hermana. He sido su compañera de vida durante 30 años. 30 años. ¿Estuvisteis casados? Estuvimos casados, o sea, 18 años juntos, luego nos separamos y tal, pero porque llegó un momento que llegó el divo y era una cosa tan fuerte y tan grande que tuve que... Él viajaba mucho y entonces decidimos, por mutuo acuerdo, de que yo acepte que él tenía que vivir eso. Él tenía que vivir este momento. Qué generosa. Pero luego siempre hemos seguido juntos, porque luego de repente era, oye, ¿qué te parece estas canciones que vamos a cantar? Y yo, pues sí, deberíais cantar canciones de musicales, por ejemplo. Y entonces siempre estábamos un poco hablando, o sea, he estado también como intentando ayudar para que él esté arriba y incluso con todos, con todo lo que él llevaba detrás. Y luego tuvimos el sueño realizado que siempre hemos querido hacer, que era cantar juntos. Este disco nuevo era el lanzamiento de nosotros como dúo, que era nuestro sueño realizado. Lo llamé como, no sé, con el dúo lírico, no sé, pero... Hombre, el lírico no era un regalo, son las voces maravillosas que tenéis. Lo que quería decir que, bueno, pues es un disco muy cuidado porque era canciones románticas latinas, sinfónico, con otros compañeros de la profesión maravillosos, como Pimpinela, como Pastora Solé... ¿Había colaboraciones dentro del disco? ¿Colaboraciones del disco? Carlos Baute, Chenoa... La voz de Carlos está grabada, la mía también. Y estamos ahí proyectando, yo estoy proyectando este concierto que es un... O sea, este disco y ojalá se pueda hacer en concierto, ¿no? Tú tienes un carrero, eso hay que decirlo y ponerlo por delante, diría de muchas cosas. Cuando le he comentado a alguien que venías al programa, que íbamos a tener una charla de amigos, porque esto no son entrevistas, ¿eh? No. Esto es una charla de amigos y tú me puedes preguntar a mí lo que tú quieras. ¿Qué tal te va? Pues mira, me va muy bien, gracias a Dios, y en los tiempos que corren, yo le doy gracias a Dios todos los días, porque los tiempos que corren, que nos vayan así las cosas... Yo, además, tengo motivos especiales para dar gracias por todo lo vivido y por lo que nos queda por vivir, ya verás. Pero fíjate, coinciden toda la gente que ha trabajado contigo, siendo la estrella de los musicales, tú eres la voz de los musicales por excelencia, pues cantar los música. Lo que quieras. Pero la gente cuando te recuerda por cosas, esos musicales, todos esos elencos, David Campos, que ahora es ayudante mío, es mi hermano, pero lleva 25 años ya conmigo como trabajando ayudante con coreografía y tal, él es coreógrafo, es buenísimo. Yo creo que el mundo, nuestro mundo, es tan bonito y creamos unas familias tan, tan, tan fuertes. Yo, por ejemplo, en los musicales, yo es que me llevo un recuerdo tan bonito con todo el elenco de Gris, con todo el elenco de la vela y la bestia, de los fantásticos, de magias de Broadway, ¿no? El fantasma de la ópera, de Broadway, no, perdón, de... De la vela y la bestia de Broadway, la versión de Broadway. ¿Y el musical hacíais de Hollywood a Broadway? Ah, de Hollywood a Broadway. De Hollywood a Broadway hacíais ese musical. Ahí... Ahí yo hacía, pues, todos los personajes que pudiera. No, no, la verdad que fue un regalo muy bonito porque cantaba con muchos artistas. Bueno, que estaba Gemma Castaño, estaba Pedro Ruy Blas... Pero Ruy Blas también, es verdad. Sí, estaba Javier Arroyo J.G., ¿no?, de la década prodigiosa, que hacía el Travolta conmigo y María Blanco, bueno, por favor... Oye, primeras, cuando uno empieza a decir nombre siempre se te queda uno al tintero y... Claro, entonces, no, no, se puede decir. Pero todos esos amigos, elencos, artistas... Claro, y yo cantaba el fantasma de la ópera, hacía de Marilyn Monroe con María Blanco, que hacía de Jane Russell, ¿no? Los caballeros las prefieren rubias. Totalmente. Y la verdad que era un sueño realizado porque encima teníamos a una diseñadora de vestuario que hizo todos los diseños igual que era Gabriela Salaberry, que en las películas. Entonces, yo salgo de Marilyn con el traje rojo, la pluma, como al principio, ¿no? Sí, 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 no, 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 era como el dúo de ellas dos, ¿no? Y bueno, luego salía yo con el vestido rosa del lazo grande, con todos los bailarines. Estaba, sí, sí, pues mostrabais en el escenario lo más exacto, lo más de Hollywood. Cantaba ahí lo de... Y luego de... Eso lo cantaba yo también. Es que yo no conozco ninguna otra relación como la vuestra, y permíteme que te lo diga, me sorprende, en los tiempos que corren, ese amor, toda esa carrera juntos, como pareja, como carrera. A Carlos se le quería mucho todos los... donde actuaba Indivo era una barbaridad. Pues haremos fuerza para que salga a la luz un dueto vuestro, qué preciosidad, qué chulada. Muy bonito y yo creo que es una anécdota incluso ya como de... De remate. De remate, ¿no? Y bueno, yo creo que además, siempre lo decía, ¿no? Yo decía a Carlos, yo digo, es que tenemos que cantar canciones románticas, latinas, y bueno, pues cuando empezamos a elegir los temas y tal, dije, tenemos que cantar este tema, por favor. Yo decía, por favor, tenemos que hacerlo. Y no sé, mi vida, ¿qué te digo? No, no, mira, yo tengo carrete para regalar, pero con tu presencia, por lo que supones, me da... Estoy un poco como... Bueno, nos quedamos con la historia más bonita del mundo de la música, ¿no? El embajador de la música de España, ¿no? Porque él con su voz pregonaba por todos los países, mundialmente famoso y conocido, pero sobre todo por su bondad y su generosidad y su arte, ¿no? Y eso yo creo que se va a convertir en una leyenda. En una leyenda, pero absolutamente... Él se lo merece, él se lo merece. Si te estuviera escuchando a Carlos, ¿le dirías algo? Es una trampa eso. Pues que le quiero. Y que le echo de menos. Le echo de menos y... Y yo voy a seguir en el escenario con él, a su lado. Aunque esté en otro mundo, ¿no? En otra dimensión. Yo creo que ese es el mejor homenaje que le puedes hacer, como me dices, por tu hija también, pero por él. El mejor homenaje. Sí. El mejor homenaje y yo creo que él estará orgulloso porque ha luchado mucho por Innocence también. Para que Innocence esté tan arriba, para crear ese disco de dúos. Y así fue, ¿no? Esa notoriedad que él ha conseguido para Innocence era para que yo tuviera una notoriedad a su nivel. Habéis demostrado el uno con el otro ser la pareja más generosa de la historia de la música porque... Bueno, lo vamos a recordar con... Lo vamos a recordar con todo el amor y sobre todo porque... Un tipazo que caía bien a todo el mundo. Y era muy gracioso, era muy gracioso. Pues tú lo ves y te cae bien y encima... Ah, pero si es Carlos el que canta. El tío ya te caía bien. La sonrisa tenía esa planta, tenía... La eterna sonrisa, ¿no? La eterna sonrisa. ¿Sabes que me voy a saltar el protocolo y te voy a dar un abrazo? Pues venga. ¡Gracias!